hola a todos tanto tiempo era súper necesario tomarme un descanso vieron el vídeo de tenerife quedó súper bonito no me van a decir que no estuvo increíble ese viaje fue uno de los mejores que he hecho en mi vida aproveché muchísimo el bañar en esa playa tan linda con esa arena tan negrita el atardecer una una pasada como dicen aquí y también lo del volcán estuvo increíble me hubiese gustado bloguear más justo en ese momento pero ustedes se fijaron que la voz fue grabada en off todo porque bueno yo ya daba por sentado de que no iba a seguir grabando más entonces por eso sólo hice unas pequeñas tomas y luego le puse la voz porque en ese momento no estaba hablando porque no tenía ganas de grabar quería disfrutar entonces sí lo disfruté mucho pero al final se puede hacer el vídeo y esa es la ventaja de que podemos hacer voz en off además que los vídeos quedan súper mejor porque luego como que o sea en el momento yo no me acostumbro todavía a expresarme así es de volverme ya en casa como que pienso mejor las cosas lo digo con más calma y bueno creo que ha quedado súper bien ahora me encuentro en alp este es un pueblo súper lindo en la comarca gironés está como dos horas y media de donde vivimos pues estoy acompañando a mi novio para ya ir ya no voy a decir mi novio porque tiene que acostumbrarse a que este canal va a ser prácticamente de blogs sobre mí pero también sobre él o sea vamos a hacer cosas juntos cosas de pareja y espero que les guste este nuevo contenido queremos hacer también los blogs más que ya se viene en navidad estamos a 24 de noviembre y bueno he cambiado señores estoy aquí en la furgoneta del jefe pero luego voy a salir a caminar porque necesito agarrar el airecito fresco de las montañas por cierto pensábamos que iba a estar súper nevado pero que va falta que nieve bastante apenas en las montañas se puede ver algunas cotas de nieve pero no es como todavía no se nota que fuera la temporada pero es que se está retrasando muchísimo cada año la nieve está llegando más tarde eso no es bueno aquí en verano es súper caliente siempre hay olas de calor lo que no es normal bueno en fin y luego el invierno no es tan tanto tan helado como antes bueno yo cuando llegué acá fue como el 27 fue el 27 de marzo del 2019 y hacía 6 grados desde la mañana y este año en marzo justo en esa misma fecha ya ha hecho calor ustedes que más baja y en marzo de otros años anteriores me aseguran que era muchísimo más helado hacía hasta menos 4 grados cuando estaba la feria también hacía menos 4 por ahí es increíble el cambio se nota se nota cada año miren este es el pueblito donde estoy a ver si enfoco y es súper bonito yo voy a la plata tanto así que bueno me espera un largo día aquí disfrutando conociendo este pueblo que cada vez se va extendiendo mucho más a las afueras a estos puras montañas casas súper bonitas de piedras estamos súper cerca de francia me acabo de comer un croissant y una croca no sé cómo se llama es un pan que tiene creo que tiene manzana no no manzana no crema y cereza tenía 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 una cereza sí sí súper decorativo y delicioso la mudada estos pantalones por dentro aunque no se pueda ver pero tengo unas leyes térmicas me puse esta chaqueta por dentro tengo un jersey súper calentito en verano uno no termina de creer que en invierno anda con tanta ropa pero este clima es lo mejor por ahora señores creo que voy a echarme una siesta son las 9 las 9 51 pero es que voy a tener todo el día aquí y el pueblo no es tan grande entonces me recorro en unas pocas horas los días son las 1 y 2 apoyar a un algún bar ya se me ha mirado ya esto es calor así que voy a salir a caminar porque no puedo no puedo quedarme aquí todo el rato me dejaron la llave tenía dormido a los pies amor así que no mostré y qué bonito aquí sentí mucho frío no está bastante bien ahora si digo más bien porque no salía antes ya pero ahora si querés empezamos nosotros entonces a la parada aquí abajo podéis ir hasta abajo al puentecito en eso se hace la hora si ahora que venga ya tengo que decir a susana que me reparen un bocadillo ajá está bonita sí está bonita así que va a ir al piso de la barra aquí abajo vale ah vale y este cosita qué cosas de zapatos eh son gruesos estos eh la señora ya sabe que es linda Aquí viviría yo Y como saben que vas a ir a la bomba Te digo, ahorita que te vine vas a andar Ya le di Y le di a la cámara Y le di al cristal Es que es un arma Lo que tiene mi niño ¿Cómo es? Mira, cuando me marco, vienen todos hijos Cuando me adorco, me vienen todos Muy de aquí corto La mía va a la chica La mía va a la chica Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Y tú lo has hecho venir con este frío? Ella me ha dicho Quiero ir Hace mucho frío allá Gracias De nada Bueno Y ahora no tienes frío, hija Estaba dentro de las furgonetas Ah, por eso no la he visto Estaba dormida ¿Estabas dormida? Sí, sí, sí Bueno, ¿estáis bien todos? Sí, está muy bien Sí, sí Es muy guapa, ¿eh? Tengo mucha suerte de verla Sí, sí que es guapa Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tengo buena vista Y tanto que sí Además de guapa, muy buena chica Bueno Pues mira, ahora mi sobrino La colada esta es ¿Qué placita es? ¿Es que es esta placita? No sé, esto es un bar Ah Para ser un palito tan pequeño Y bastante padre Mira, ahí hay otro Allá queda el casino Y hay otro bar de una señora Que son muy amables Las doñitas Una de la bandería Que no me he abierto hace poco Uy Sí Y las pentecitas Me quiero lavar las manos Tío, la siento súper regajosa Ay, no me explico Cómo baja la señora Esas escaleras Agua, puta Estás fría Sí Te raspaste Se me deslizó así Y me clavé Es que soy más frío ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? No sé No tendría que decir Eso yo puedo que los perros Pegó en agua y todo Qué bonito ¿No? Qué bonito Vean aquí Por ahí está la iglesia Qué bonito Se ha comprado Es súper rústico Y esa Parece La pequeña Aquí estoy un poco Fuera del pueblo Justo ya para La autopista A las dos y algo Nos vamos Qué linda Qué linda Miren El único árbol Colorido Estoy en este parque La vez pasada Que vinimos Bueno Fue como 10 de 10 de diciembre Y estaba Y estaba súper 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 Negado Todo esto El parque Estaba lleno De nieve El suelo Y ahora Y ahora pues No Habrá que esperar Unos días No sé Voy a ir a caminar Un poco al pueblo Otra vez Y Nos iremos Pronto Pasaremos por Un pantal Que aquí es Como un embalse Y está súper bonito Hay un puente gigante Y bueno A ver Pero Creo que vamos a llevar Un bocadillo De acá Gente Vean qué bonito Estas vistas Hoy me acompaña Este árbol Que al parecer Es el único Bueno Allá hay otro También Que está más amarillito Acá hay otro Pero no está Muy poblado De hojas Este sí Como estamos En otoño Todavía Pues se puede apreciar Bueno Creo que Ya me voy Solo me echo Unas pocas calles Y Está muy bonito Aquí es Lindo Lindo En la molina Allá Donde están Las pistas De esquiar Ahí sí que Que nieva Un poco más Pero hoy Estaba Peladito Me gusta Aquí Para Relajarte Tomar Aire fresco Que era lo que Necesitaba Y Me encanta Música Hola, hola mi gente Ya estamos en otro pueblo Les cuento que pasamos por Berga Ese era un sitio que ya había visto desde que estaba en Honduras Se hizo hasta muy viral Hace mucho tiempo por su nombre Entonces ya pasamos por ahí Pero nada, no entramos al pueblo ni nada Solo fue por carretera que pasamos Y ahora estamos aquí en otro pueblo Se llama Cacerras, creo que sí Y mire Por ahí andaba un gatito siamés Es súper lindo Por acá había otro que era como amarillito Y yo me puse pestañas de estas Que duran, un día duran, ¿no? Nunca me he puesto de estas Pero creo que es mucho más económico Y además que yo realmente no ocupo pestañas para el día a día Solo cuando voy a salir, no sé Me ahorro muchísimo dinero A que si me las pongo pelo a pelo Y no, creo que están mejor así Son las 3 No, las 4 y 5 Miren ustedes Yo cuando voy a salir Me hace muchísima falta mis gatitos Pero cuando llego es que Que me los coma a esos Hola Allá va Voy a ir a ver los gatitos Tal vez no se le van Hola Mi abuela llamaba a los gatos así Mitch, 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 Mitch Y les ponía Mitch No los quiero espantar tampoco Vean Ay, les cuento Este trabajo yo lo hice Like Por eso Le hice las fotos al huerto Y le hice el diseño también Quedó súper chulo Contraten mis servicios Firmando esta fotografía Voy a ver dónde están Y ya ¿Como de la serie ¿Con aquella? T لques No me aprueb ¡Ah, qué osa! ¡Ah, qué osa! ¡Ah, qué osa! ¡Nosuco! ¡Ah, qué osa! ¡Ah, qué osa! Tenía las mechas estas decoloradas y al parecer ya se está yendo el tinte de negro. Pero no es una queja. No, hasta escuchar bien los escuchar. Yo sinceramente recomiendo muchísimo la GoPro para hacer vlogs. Tiene un excelente micrófono y ven todo el campo que puede abarcar la super view lo muchísimo mejor incluso me gusta más que la gran angular y ahora estoy a 1080 x 60 fps y si luego quieres hacer cámara lenta o algo 60 fotogramas es suficiente y también graba hasta 240 fps. O sea que la cámara lenta cuando hagas cámara lenta puedes incluso ponerla más lenta y la imagen se va a ver súper fluida entonces me encanta con 60 bueno pues lo puedes poner hasta un 50% lento y se ve bien pero menos no porque la imagen se va como trabando pero esto sinceramente va genial. Pero es que esta camarita es multiuso la puedes usar bajo el agua para deportes extremos y controlar un poco el movimiento se puede estabilizar se alinea con el horizonte y ojalá algún día poder hacer deporte extremo. Pero ahora no mi gente ahora no todavía no hasta enero enero es el mes de las de las nuevas metas propósitos. Si el loco. ¿No es una cerveza amor? ¿Si? Y tenemos que llevarnos de acá y yo mira donde. No. Ay no yo me muero bebé si fuera un zombie y entraras así. Ya 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 ya. Da un besito va. No grabaste la putiza que nos estábamos pegando con las mierdas. No. No era bien. Tanto trabajo en mano. Ay no ustedes. Asomar la mano por aquí y mostrarles los asitos del atardecer. Los asitos. Gente ya es tarde tarde. Todavía están aquí estos hombres. Así están. Maíz, puro maíz. Estamos como en casa para hacer pupusas, tortillas y de todo. Uy si nosotros lo usamos para todo. Ustedes lo molen mojado, ¿no? Me dijo la chica que está aquí. Sí, sí. Ella es de El Salvador. Sí, pero ellos trabajan la masa esta igual que nosotros. Claro, ella nos la hizo con harina de arroz la pasta. Bueno. Sí, sí, sí. Porque hacen una masa. Sí. Hacen una masa. Sí, sí. Que me he dicho que era para acompañar las pupusas con col y la ponen en vinagre. Ah, la ensalada. No, con encurtido, ¿no? Algo así. Sí, sí. Esto, sí. Esto está muy bueno. Pero no lo he probado hoy. A ver, por la cena. Sí, es muy bueno. No, no, esto está muy bueno. No, en El Salvador se come muy bien también. Y luego allá es donde lo muele. Aquí es donde lo muele. ¿Muele? Sí, sí. Bueno, esto es para quitarle la piel. Dicen que lo tiran aquí. Ajá. Y luego aquí y esto. Aquí esto para abrandarle. Luego quieren quitarle la piel. Este es el limpio ya, ¿no? No, este, cuando sacas este, hay granos que se quedan partidos. Ah, vale. Vale, eso sí. Sí. Porque claro, todo no queda. No queda. No queda alguno de partidos y queda, cae aquí. Sí, pero está muy bien montado. Sí. Un poco así. Sí, sí, muy bien, mira. Ojalá se ponga una de moda aquí también comer masa así. Las tortillas y todo. Bueno, vamos a ver si bien. Muy bueno, eh. Cuidado. Yo, el otro día me dijo, ¿qué hago un sal? Digo, ¿qué es eso? ¿Le gustaron? A mí me gustaron. A él también vi que le gustaron. Sí, sí. Y bueno, aquí ya íbamos comiendo un rico lomo y queso de oveja. Y ya iré todo cortándolo aquí. Miren, este cuchillo tiene hasta linterna. Buenos días. Otro nuevo día. Hoy, domingo, decidimos salir a caminar por los huertos que hay aquí en San. Y vamos a ir a desayunar hasta que lleguemos a la debesa. ¿Verdad, vos? Sí, fue donde está, digo. Qué rico, por fin. Queríamos este clima para salir a caminar por aquí. Está muy bien la región. Y ahora ya va empezando a salir el sol también. Uy, que la cámara la estaba empezando a grabar con 37%. ¿De qué? Y adivina cuánto tiene ahorita. ¿De carga? Sí. ¿Cuántos? ¿7%? Ah, ya estoy. No sé cómo me hacen los vlogs. He notado que las baterías de estas ya ni aguantan. ¿Y cuántas tenemos de estas en casa? Tres. Y los repollos. No, manita. Llegamos antes de llegar al Burger King. Pero no sé aquí en ese mismo camino. Sí, pero no me acuerdo si aquí o tenemos que coger camino a la derecha. No, me parece que es aquí. ¿Cómo sigo? Porque cuando corríamos, llegábamos hasta allá. Sí. Ah, hasta la esquina, ¿no? Ahí tuvo un rezo. Venido, mucha champaña. Nunca estamos secos. No,. No, noesta siempre. No. No, noesta debиты. No. 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 No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!